El Béisbol es el regreso a la Liga Mexicana de Béisbol Contra tu solo bono para la temporada 2014 Portan solo 980 pesos Incluye la gran inauguración este martes 1 de hoy Vendamiento de boletos a partir del 20 de marzo Entre aquí desde el Estadio Casmar Minova Sports y Superboletos.com 80 pesos numerados y 50 pesos general Todos somos toros